Mi nombre es Ezequiel Yazar, Teatro de Títeres, Banda Espuma, de la ciudad de Mendoza, ya con 32 años de trayectoria en el quehacer de los títeres. Y bueno, ayer vivimos una maravilla. Son esas funciones que aparecen así, como muy especiales. Son funciones que a veces, y que nunca se repiten de la misma forma. No es el titiritero o el actor o el artista, ¿no es cierto?, el que genera los sentimientos o lo que se generó ayer en esta... esta función en la cárcel de mujeres. El hecho teatral lo generan todos los que participan de ese ritual, digamos, por así decirlo. O de esa convención también en la que todos los que estamos involucrados entramos en una convención de entendimiento, de comunicación, ¿viste?, y de entrega en el que sucede lo que sucedió ayer. Estas mujeres que en ese contexto de encierro, yo creo que por un momento salieron de ahí, ¿viste? Por un momento estuvieron fuera. El arte, digamos, y en particular el teatro de títeres, te da esa posibilidad, ¿no es cierto?, de juego, de fantasía, de confabular, ¿no?, en un juego. Sabiendo de que es una ficción, igual te entregás a ese juego y llegás a movilizarte vos y se movilizan todas las personas que participan de ese evento, ¿no? La llegada fue una cosa, montar fue otra cosa, iniciar el espectáculo ya pasó a ser otra cosa y la llegada fue muy incierta, ¿no? No sabemos qué iba a pasar, ¿viste? O sea, no sabemos qué tanto resentimiento por ahí tienen las mujeres ahí adentro, qué nivel de enojo, qué nivel de paciencia o qué nivel de frustración. O sea, deben haber un montón de cosas que les pasa a esas mujeres ahí y se siente un poco, ¿no?, la cosa ahí contenida. Ellas mismas lo dijeron, nosotros no queríamos venir. Ellas dijeron, no queríamos venir, no nos interesaba venir. Y se sentaron y, bueno, también porque el sol pegaba, ¿no? Bueno, y una vez que empezó la función, con dos o tres cositas que sucedieron, yo me di cuenta de que ellas estaban entregadas plenamente al suceso. No se resistieron a que ocurrieran una vez que empezó. Y ya cuando empieza a transcurrir y empieza a como a girar, ¿no es cierto?, a andar el carrito, ya se dejan llevar, ¿no? Y ahí se acomoda todo, van entregándose a esa fantasía, a ese juego y la verdad que, bueno, terminamos todos conmovidos, ¿no? Y en ese juego, digamos, en esa teatralidad, en esos espacios, todos somos iguales. Ahí no hay escalafón que valga, definitivamente. El títere puede decir cosas que no puede ni siquiera decir un actor, ¿no? O sea, porque es un código, es una convención. Entonces lo está diciendo el títere y lo dice con humor y con juego y entonces entra de otra manera, ¿viste? Entra de otra manera. Así que, bueno, así fue que sucedió eso porque... Después, bueno, las chicas se entregaron al juego, ¿viste? Una cosa notable fue que nunca buchonearon al pibe, ¿no? O sea, ¿y dónde está? Nunca he dicho, ¿dónde está el maletín? Y nadie decía nada. ¿Para dónde se fue? Nadie decía nada. Esa particularidad, ¿no? De que no mandan al frente, ¿viste? Claro. Y bueno, yo la verdad que salí muy conmovido de ahí, ¿viste? Con el pecho abierto, ¿no es cierto? A que encarne viva, con ganas de seguir ofreciendo este tipo de cosas, ¿no? Permanentemente. Eso es el fin, digamos, para mí del objetivo principal del teatro o del arte, ¿no? Del arte en general. Poder movilizar, poder conmoverse. Desde el principio hasta que habló la mujer, esa conmovida y agradeciendo por todas las chicas que estaban ahí. Que tomó la voz y, bueno, de hecho, ya las chicas querían que fuésemos a hacer talleres de títeres y querían que sucedieran cosas, ¿no? Sí, acá dentro del Club Icas tuvimos funciones en el Centro del Conocimiento y todas las funciones en el Centro del Conocimiento. Primero con chicos de escuela y después con público en general, público abierto. Y bueno, también muy linda experiencia porque la gente después de este contexto de encierro en el cual tuvo que transcurrir varios meses con lo de la pandemia, la gente salió predispuesta a poder transitar estos momentos, ¿no? Que son mucho más fuertes que cualquier audiovisual o cualquier propuesta virtual. Entonces, la gente estaba maravillada, se maravillan, los chicos se maravillan, los padres, algunos van como medio así que no saben qué, pero una vez que empieza y que sucede la cosa, ocurre la magia. Para adelante queda seguir creciendo, investigando, aprendiendo, porque uno aprende permanentemente. Para adelante queda seguir luchando por los derechos que necesitamos para que esto pueda ocurrir de otra manera, que pueda ocurrir un poco más formalmente, no en la informalidad en la que estamos. Y queda convencer a mucha gente de que el arte es una expresión que hace bien, ¿no? Es un lenguaje, el arte de los títeres, que permite formar chicos con sentido crítico, ¿viste? Ante la vida. Y bueno, también convencer a algunos promotores, productores y demás productores o gestores culturales que ocupan lugares en el gobierno que puedan convencerlos para que puedan instaurar y establecer programas que a los artistas nos saquen un poco de la incertidumbre, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!